¡Oh! ¡Sale, salero! Porque va a ir mucha gente a apoyarnos igual, sabemos del tema de lo que significa Cooant Benz también está ahí, así que esperemos ganar y esperemos jugar bien como lo venimos haciendo. Yo lo dije a través de la otra conferencia, conmigo Tito yo puedo hablar por mí, lo personal se ha portado 10 puntos conmigo, me ha dado oportunidades y obviamente un jugador necesita de confianza y Tito me la ha dado, así que por mí que sigan, no es bueno empezar a hablar de otros técnicos cuando hay una persona que está vigente y haciendo las cosas bien. Así que espero que se quede y si le toca estar, yo sé que lo va a hacer bastante bien. Sí, obviamente es un tema, por eso hoy día entrenamos ahí, pero creo que a mis compañeros lo hicieron bastante bien hoy día por lo que vi y ya mañana también vamos a entrenar ahí, así que vamos a probar ahí. Sé que funciona bien el pie para el domingo. Yo voy a hablar de lo personal, mi autocrítica, yo no puedo hablar de mis compañeros, ha sido bastante irregular y en el equipo igual un poquito, pero nosotros tenemos que cuestionarnos después del término del campeonato, ahí hay que ver si clasificamos, ahora si no nos metemos en la liguilla. Nuestro primer objetivo ahora es meternos en la liguilla, ya no podemos pensar en los puntos que perdimos como lo dije antes. Si no clasificamos en la liguilla, yo creo que podría ser un fracaso para todos nosotros.